¿En dónde está el amor que un día me juraste? ¿En dónde están los besos, equis noches de mí? ¿Fue padre o el destino que puso en mi vida a este otro cariño lleno de parecidas? ¿No creen que los hombres a veces prefieren amores de un día que muy pronto muere? No es posible que tú me abandones porque yo he pecado como otra mujer Yo te juro que no puedo amarte porque ya mi vida pertenece a ti Culpable fue el destino que puso en mi vida a este otro cariño lleno de parecidas Culpable de que los hombres a veces prefieren amores de un día que muy pronto muere Culpable fue el destino que puso en mi vida a este otro cariño lleno de parecidas Culpable de que los hombres a veces prefieren amores de un día que muy pronto muere Culpable de que los hombres a veces prefieren amores de un día que muy pronto muere Culpable de que los hombres a veces prefieren amores de un día que muy pronto muere 譜